Sin duda alguna uno de los principales referentes que tiene el fútbol de salón es el profesor Jaime Niño, quien indica que la disciplina sigue sumergida en el olvido, casi pidiendo un SOS para una mejor organización. De los referentes de la liga sí estamos bastante alejados, ahorita hay tropiezos con la liga, no se ha podido sacar el reconocimiento, se hace una reunión con el presidente actual que es William Gésar Carrascal Márquez, a ver qué situación va a tomar para darle una trayectoria a la liga que definitivamente agarre un rumbo positivo como el que siempre ha tenido. Y es que infortunadamente la disciplina solo tiene historia, el presente dice que no se pudo clasificar a Juegos Nacionales en ambas ramas. Los recursos ideales es difícil de mantener un deporte en los mejores puestos del país, vea que los clasificados para Juegos Nacionales van a competir en la liga profesional de fútbol de salón, dentro de 20 días viene Cesar y viene Bolívar a hacer unas prácticas con el equipo de nosotros. El poco respaldo de las empresas en la ciudad hizo que se terminara la historia de los equipos profesionales, quedaban las piratas FDS que cambiarán de sede. Pues es que lamentablemente el año pasado se perdió mucho dinero con eso, hubo empresas como Covizan, como Tigers, la misma federación ayudó, algunos amigos colaboraron, pero eso no alcanzó para un torneo que vale 35 millones de pesos, pues hubo gastos ya personales y uno puede estar en el deporte donde usted está invirtiéndole su patrimonio familiar, no puede estar en un deporte porque termina desgastado. El profesor Jaime Niño, dueño de la ficha, parece que la venderá, ante la difícil situación económica. La inversión es alta para sostener el equipo en la temporada. La convención hizo una propuesta del año pasado, pero este año estaba realizando una actividad paralela con el nombre de Piratas, pero sin conocimiento de las directivas de nuestro club. De ninguna otra manera, aparte del año pasado, que uno habló cómico personalmente, ha hecho manifestación ni telefónica ni nada sobre este asunto. El poco respaldo dirigencial tiene sumergido en el ostracismo al fútbol de Salón Rojinegro. Gracias por ver el video.